que porque ha cambiado el nombre antes se llamaba ovni o sea objeto volador no identificado y el problema con ese término es que se asumía el término asume que en inglés se llama ufo el el término asume que es un objeto lo que estás viendo y que está volando después empezaron a verse fenómenos en el agua entonces surgió otro término que se llama y eso o sea o osni que es objeto sumergido no identificado entonces empezaron a separarse los términos después empezaron a ver objetos en el espacio y entonces se hacíamos un convenio sea objeto en el espacio no identificado entonces para unificar todo todos esos fenómenos y llamarlos de una sola manera y dejar de asumir cosas porque se sigue asumiendo de lo que lo que se ve es un objeto que puede ser un fenómeno atmosférico una proyección holográfica lo que sea entonces se le se le decidió llamar y web y en inglés que se traduce como fenómeno anormal no identificado es un fenómeno es algo fuera de lo normal no se asume que es un objeto no se asume que es un avión no se asume que es una nave no se asume que es una proyección entonces ese término es el que se usa modernamente vamos a tener unos inconvenientes comunicándonos con las generaciones de mí para abajo y vamos a tener que usar durante un par de años los dos términos o sea ovni yo y fan y para entonces hacer esa transición entonces fíjense aquí está la primera foto conocida de un fan y o sea de un fenómeno anormal no identificado y resulta ser que fue tomada en diciembre 13 de 1958 en redlands california y resultó ser a lo largo de la historia que eran los norteamericanos probando el xb 35 que era un ala volante y como ese tipo en ese tiempo todos los aviones tenían dos alas tenían de su timón vertical y todo eso las personas no comprendían que estaban viendo y empezarán entonces a reportarlo como ovni después de entonces empezó todo todo este asunto de la carrera de ovni y eso sabemos que en california en la base aérea de grum lake o sea la famosa área 51 se han probado una serie de aeronaves muy secretas y muy avanzadas para la época se presume que ahora mismo también están probando la próxima generación de aeronaves y me imagino que con otro tipo de propulsión ojalá cambiemos de otro tipo de propulsión que no sea quemando combustible pero la las personas por la forma y por tal vez lo que conocen en la actualidad interpretan o podrían interpretar esas cosas de una manera diferente que es una cosa diferente y y y